Que descubrí aquel día con esa pena extraña que yo te perdí, te perdí Que fue lo que no dije, que fue lo que no esperabas pero yo te amé, yo te amé Vuelvo a ese momento sin encontrar las palabras que no dije Que como llora un hombre con esa pena extraña como te lloré, te lloré Que como llora un hombre que se pierde en tu mirada como yo te amé, yo te amé Vuelvo a ese momento sin encontrar las palabras que no dije Te amo en cada beso, en cada madrugada, te amo en los silencios y cuando todo calla No sé si tú me faltas, no sé si no te tengo, que son las mañanas si no está tu mirada Qué triste recordarte cuando me siento solo como te perdí, te perdí Qué fácil fue quererte, qué difícil olvidarte y no te olvidé, no olvidé Vuelvo a ese momento sin saber lo que pasó, lo que dijimos Que como se perdona cuando hay tantas heridas, no te perdone, no perdone Qué falta que me haces, qué hacer con lo que siento como te dejé, te dejé Te amo en cada beso, en cada madrugada, te amo en los silencios y cuando todo calla Te amé, te amé, te amé muchacho, en cada despedida Te amé cuando me pasas, se mezclo con tu risa Te amo en cada beso, en cada madrugada, te amo en los silencios y cuando todo calla Te amé, te amé muchacho, en cada despedida Te amé cuando mi infancia, se mezclo con tu risa Te amé en cada beso, en cada beso, en cada beso Gracias por ver el video